Y nos vamos bailando primo, para que lo bailen arriba yo Mi papá y la chona se baila bonito Vamos a invitar a bailar a todas las parejitas A todas las parejitas de centro de la pista Para que se les quita el frío Toda la raza bonita, porque recuerden ya vienen A visitarnos también las sombras de aguilar Mi papá, como es tu cariño Vámonos bailando Se baila la chona primo, pégale bonito A darse la bailadora primo Y contaré la historia de una famosa persona Y todos la conocen como el apodo de chona Todos la conocen como el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y aroba los bailes y se compró la botella Y aroba los bailes y se compró la botella Y arranca potrillos con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador Y empieza Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No me corre que la chona Para la quebranita Y la chona se mueve A ritmo que le toquen Y ella baila de todo Nunca pierde su trote A ver todas las señoritas Las manos arriba, las manos arriba Como lo bailan Su, su, su Eso que bonito, que bonito Como se baila, como se baila Y le dice Uno, dos, tres Y cuenta de la historia de una famosa persona Y todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Y aroba los bailes y se compró una botella Y aroba los bailes y se compró una botella Y arranca potrillos con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No me corregue la chona Para la quebradita Y la chona se mueve A ritmo que le toquen Y a bailar de todo No es que pierde su trote Que bonito, que bonito lo baila Con la vueltecita, primo Para que lo siga bailando Toda la raza bonita, primo Que le gusta bailar Y vámonos espejeando Todo el mundo en la pista, primo De los demás De los temas bonitos De los tucanos en Tijuana ¡Peyeleneri, primo! Y te danzazo De uno o dos ¡Aire, primo! Voy en mi carro Para todos lados Siempre manejo Pero con cuidado Voy observando Voy observando Arriba de frente Arriba de frente, arriba de frente Izquierda, derecha Para atrás Voy en mi carro Voy en mi carro Voy en mi carro Para todos lados Hay cará, hay cará, hay cará, con el boulevard Izquierda, derecha, arriba, de frente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba, de frente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba, de frente, izquierda, derecha Con la vuelticita, con la vuelticita Bailamos, que bonito lo bailó toda la raza de Guanajuato, capital La raza de Santa Teresa, por aquí también con mucho cariño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!